Buenas amigos de videojuegos y consolas, soy Arantxa Mateo y os voy a enseñar dos ratones de la gama de Thunder X3, el TM50 y el TM60. Primero voy a enseñaros el TM50, que es un ratón óptico. Os enseño cómo se abre la caja antes de abrir completamente el ratón. Aquí a mi derecho tenéis las especificaciones del mismo, que entre ellas destaco que tiene una memoria interna de 500 a 100 kilómetros, que puede ser configurable con el software de Thunder X3 y os puede mejorar mucho la jugabilidad en diferentes juegos de tipo MOBA, RPG, etc. Y por otro lado tenemos el TM60, al igual que su compañero, el TM50, también tiene la lectura del libro y varía un poco más las especificaciones porque se trata de un ratón láser, que tiene más precisión que un ratón óptico para los diferentes juegos. ¿Y cómo vamos a diferenciar a estos dos mellizos? Por un lado vemos que el TM50 es completamente negro y no tiene ninguna inscripción en su base y el TM60 tiene un ligero color gris, que podéis observar, y tiene Pro eSpots, que se refiere que este ratón es el más indicado para los deportes electrónicos. La base de los dos ratones es de aluminio, que le incorpora un poco más de peso para que no se nos escape de la alfombrilla. John, a ver, una vez que ya los hemos enchufado a nuestro ordenador, podemos configurar hasta 16,8 millones de colores gracias al software del Zender X3 y además con este botón de en medio podemos variar su DPI de 1500 a 10.000 en el caso del TM50 y de 1500 a 16.000 en el caso del TM60. Ambos ratones son prácticamente iguales, la única diferencia que tienen es que el TM50 es óptico y el TM60 es láser. El TM50 oscila entre los 40 y 50 euros y el TM60 entre los 50 y 60 euros. Ambos lo podéis encontrar en Amazon y en Zender X3. Bueno, que sepáis que muy pronto tendremos un doble sorteo muy especial. Gracias. 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 Gracias.